¿Qué pasa, panflines? ¿Todo bien? Pueden creer que tuve un pequeño problema, un pequeño error, y es que yo había dicho que iba a haber 3 videos de terror, porque había calculado videos de terror para el 29, 30 y 31, cuestión que arranqué el 28, o sea, un día extra. Esto claramente fue por la diferencia horaria de 5 horas que tenemos, ya que si yo, por ejemplo, subo video un 28 a las 3 de la mañana, para ustedes todavía es 27, así que ahí se crea como una pequeña confusión con los días, pero bueno, la cuestión es que tienen un día extra de terror. Y como yo les había dicho, para cuando termine Halloween más adelante, iban a tener un video de reacción a un video de terror. Pero con todo esto que pasó, se los voy a traer hoy. Hoy vengo a traerles una reacción a ese canal que tanto nos gusta, Life of Luxury. Y en el día de hoy tenemos un caso medio especial, ya que el padre de una chica tuvo un accidente, y desde que volvió a su casa, no deja de pararse en la esquina de la habitación de la hija a mirarla, solamente a mirarla. Menos mal que no es el tío. Claramente, bueno, estos videos son todos preparados, sí, de más está decirlo, creo que no hace falta. Están muy bien armados para causar miedo, así que prepárense algo para comer, como siempre, sobre todo en estos días tan especiales de terror. Y quiero que todos tengan las luces apagadas, que no me entere que uno tiene la luz prendida. Así que sin nada más para decir, usa mi código de creador lb-vector, síganme en mis redes sociales, dejen un like y comenten si les gustó el video, y vamos a reaccionar a ese video de terror turbiaso, donde un padre se queda horas viendo a su hija toda la noche. Bueno, estamos remaneja del video anterior que vimos, y vamos a ver este que se llama Él ama verla dormir. No sé de qué es, pero bueno. Esto es un adelanto, así que no lo voy a traducir porque salpedo. Ah, esto, bueno, esto ya lo vimos igual, en el anterior. Son muy turbios los bichos esos, ¿sí? Pero ese ya lo vimos. Este no es el disco que crecía. Sí, 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 el que no paraba de crecer. Pero parece que aparece acá también. ¿Veo ahí? Bueno, Rommel, estás viendo, ¿no? Está bueno, está bueno. Sí, este video va a estar bueno. ¿Qué es lo que está? ¿No tiene subtítulos? ¿No tiene subtítulos? ¿Veo ahí está? ¡Compara Bra! ¡Tiene, tiene, tiene! Ahí está, tiene, tiene. Dice que recibimos un mail de esta chica. ¿Qué? Que volvió de... ¿Cómo se llama? Del colegio para descubrir que su familia no estaba. Ah, esperen que me trabé leyendo un estúpido y no escucho una mierda. Me trabé con el subtítulo y me perdí todo lo demás. Entonces, para este episodio, recibimos un e-mail de una 18-year-old chica, llamada Bailey, que recién regresé a casa de la universidad para descubrir que su familia no está, me está recostando. El único que está es su padre, que se llama Stanley. Ahí está, el único que está en la casa. Pongo pausa porque entre que escucho y todo, se me arretraba. Dice que parece que el papá no sabe explicarles dónde están su mamá y su hermana porque como que tuvo un accidente y que está medio raro y entra a su habitación mientras ella duerme, así que ella mantiene la puerta cerrada. Bailey dice que ella ama a su padre, pero ahora está muy diferente. Y dice que tiene mucho miedo como para pasar una noche con él. Bueno, dice que tiene en este video como prueba de lo que está pasando. Me gusta comentarlo por arriba. ¿Papá, qué estás haciendo? Acercate. No, amigo. Está cambiado el papá, ¿eh? Está medio desgurado. Bueno, esto es un anuncio. Perdón, pero lo vamos a saltear. Bueno. Dice que... Perdón, no es lo mío, pero como estamos grabando y eso... Dice que van a ir a ver la casa para comprobar qué es lo que está pasando. Básicamente. Dice, lo único que sabemos es el que está pasando. Dice, lo único que sabemos es que el papá tuvo un accidente. Así que no son doctores. Trata de tener algo de empatía. Quieren ver. O sea, él es como que está re cagado y dice, no soy doctor, no la podemos ayudar. Y él dice, bueno, un poco de empatía. Vamos a ver qué está pasando. Un anuncio. Un anuncio. Espera, está justo aquí, amigo. Tenemos que sacar. Bueno. Llegaron. Bro, esta casa parece totalmente limpia. ¿Estás seguro que quieres ir ahí? ¿Seguro de que quieres entrar? Estoy seguro, sí. Vamos a entrar. La casa es enorme, boludo. Mal, boludo. ¿Por qué ya están grandes las casas? Rommel, tu casa es un sitio grande bajo de su yankee. Yo por eso odio la casa grande a mí, no sé por qué bro, las odio. Mira el porch, estamos cada una vuelta en el porch. Hola, ¿es Bayley? Hola, ¿es Bayley? Sí, sí, sí. Tomaste un mail sobre tu padre. Tienes que estar quieto, mi padre está dormiendo. Tienen que hacer silencio, mi padre está durmiendo. Entonces, ¿puedo charlar con vos? ¿Puedes contarnos qué está pasando? Conto lo que les dije al principio, que volvió de la universidad, del colegio, no sé qué es. A ver, colegio, creo que es, colegio, colegio, colegio. Cuando llegué a casa, me pensé que mi mamá y mi hermana estén perdidos. Entonces, tu padre fue el único de tu familia. 100%. Sí, y cuando llegué a casa, entré en casa y había una nota rara en el cañón. Parece que había una nota rara. Supone que es de la madre. Uh, ¿pueden ver la nota? Sí, en realidad lo mantuve. Dice que mantuvo la nota, que la tiene guardada. Ahí la trae. Es lo que les dije al principio. Volvió de la universidad y el papá... Está medio rarito. Está medio rarito. Me y mi hermana... Vamos a comer... ¿Qué? Ok, bien. Dice la mamá y la hermana... Oh, espera. Gracias Van por esa suscripción. Amigo, es re random. Dice... Yo y hermana vamos a comer. De mamá. Eso lo hizo el padre, pero... Este padre nuevo, violín. Uh, para. Mati, muchas gracias por esa suscripción, hermano. Chicos. Ahí le dan la nota. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste algo de tu mamá y tu hermana? Al principio intenté preguntarle a mi papá qué pasó, pero... Creo que estuvo en una especie de accidente. Que tuvo como una especie de accidente. ¿Qué querés decir con eso? Empecé a bloquear mi puerta a la noche porque... Siempre intenta abrirla todas las noches desde que volví. Pero la última noche fue diferente. Pero la última noche fue diferente. Él sonaba muy enojado. Y rompió la cerradura. Y que se quedó mirándola en la puerta. ¿Qué? No importa. No importa. Ah, ok. Entonces, ¿qué has visto que es diferente? No importa. En mi puerta. A ver. Acá dice algo importante, creo. Pensé que iba... Olvídenlo. Mmm... Re turbio. Bueno. ¿Cómo notaste que cambió? Bueno, ¿cómo notaste que cambió? Mi padre y yo éramos muy cercanos, como mejores amigos. Algo que me dijo... Esperen que está yendo rápido. Algo que me dijo cuando volví fue... Que quería conocer a mis amigos. Es lo único que le dijo. Creo que quiere conocer a mis nuevos amigos de la universidad. Parece muy confundido. Traté de cuidarlo, pero... Se encierra en su habitación todo el día. ¿Qué está haciendo ahí? No sé. Toda noche puedo escucharlo gronando. Pero no sé si es... Que cree que tiene... Que no está segura de si tiene dolor de algo. No sé si está en dolor. Sí. Yo también escucho esta... Muy rara, vieja... Y ese escucho una música rara, vieja... Viendo de su habitación... Creo que está mirando algo. Ok, entonces Chester y yo... Como si queremos hablar con tu papá. ¿Por qué no supuestras hablar con el papá? Comparamos por a su cama... Y después vamos a pasar a... Para buscar una cámara. Ok. Voy a tratar de hacer lo más resumido posible. Hay veces que hablan una banda pero hay detalles importantes. Yo voy a... Traducir lo que consiguió importante. No sé si yo. No creo que debemos hablar con este hombre. Puede estar inestable mentalmente. Solo vamos a hablar con él, no pasa nada. El rubio siempre es re cagón por lo del coronel. Y este va como re pancho. No le responda así que van a entrar. No está. Van a esconder la cámara en la habitación. La gopro ahí. ¿O no? ¿Y eso? ¿Qué le clavo a un destornillador? ¿Qué era? ¿Es una jerín? ¿Qué mierda era eso? Sí, sí, sí. ¿Romel estás? Es curioso. ¿Romel? Dime, dime, dime. No se te escucha nada. Estoy muy concentrado, brother. Perdón. Dice... Encontraron los cubiertos. Esto no le dije. Lo que dijo Rommel tiene mucho sentido. Encontraron los cubiertos y dice parece que estuvo comiendo aquí. El tipo, el papá. Y ahí abren y encuentran esta tele. ¿Te imaginas que se comía la mamá y la hermana ahora? Uh, una recinta ahí, eh. ¿Qué dice? Instrucciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedes ponerla ahí? Espera, déjame ver. ¿Qué mierda era eso, amigo? ¿Dónde? ¿Se fue? Bro, ¿por qué estás tocando las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué estás tocando las cosas? ¡Paisán, boludo! Ay, boludo. Hola, amigos. ¿Qué es eso? Tengo un secreto para... Uhhh. Amigo. Me apreté un huevo sin querer. ¿Pero qué mira el viejo boludo este, boludo? ¿No había visto ese frame? Mmm. Mmm. ¿Había un frame importante? Y cuando estabas bailando, boludo, si puedo... Ese fue, boludo, no. O flasheó una banda. Flasheaste, creo. No, ¿qué? Trap. Duque, amigo. Trap. Aparece el Duque. ¡No! ¡Mmm! ¡La cara de turbina! Pará, ese video es re turbio, boludo. ¿Qué onda? No, no. Esperá, perdón que pauso este video. Tengo que decirles una cosa. Tengo que decirles una cosa a todos. Esta noche, cuando estén durmiendo y miren la esquina de su habitación, piensen en esta cara. O sea, no miren las esquinas de sus habitaciones, ni la puerta, ni nada, eh. Acuérdense... Acuérdense este frame, amigo, cuando se vayan a dormir hoy. Esta noche. Bueno, es noche de terror, amigo. No de risas. Lo siento mucho. Está re traumado el colorado, eh. Me sacaron la fecha al toque. Me dijeron, ¿vos por qué no dormís solo? Si, si no estaría re cagado. Se lo juro, se lo juro. Y es más, creo que ni durmiendo... Ni así, me parece. Voy a estar re cagado igual. Ay, boludo. Perdón, perdón. Pero como yo estoy safe, los tengo que asustar a ustedes. Pero yo tendría mucho miedo en serio. Lo digo posta. No sé. Ok, chicos. Vamos a poner más cámaras en la habitación. Vamos a poner más cámaras en la habitación. Esa tiene sentido la vieja remera. O velas. Vamos a poner más cámaras en el baile. Ahora vamos a poner más cámaras en el baile. Vale. Están muy bien hechos. Están muy buenos los videos. Fuera de jodas. Están buenos. Piensen que esto es un canal de YouTube de dos pibes. Están muy buenos, boludo. ¿Baeile? ¿Qué es ese ruido ahí? No, no lo sé. ¿Hay algo malo? ¿Qué es ese ruido? ¿Hay algo malo? Y no sé, pero otro no. ¿Qué te pasa? Es la chica, es la chica. Estás llorando. Ay, Dios, boludo. Nah, ¿qué onda con ese viejo, boludo? Está bien, ahí está. Señor, ¿te sentís bien? ¿Te sentís bien? Sí, ¿no? ¿Qué estás haciendo en la habitación de tu hija? Estás haciendo en la habitación de tu hija. Solo quiero decir... Papá te ama. Ella es tan dulce. Che, me da miedo a ti. Estás tarde. Tal vez deberías ir al baño. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios, amigo. Ay, Dios, amigo. Ay, Dios. ¿Qué mierda le pasa al papá, boludo? Ay, Dios. Ay, Dios. Pobre tipo. ¿Qué? ¿Algo está mal con su cuerpo? Es que... Amigo nunca se dan cuenta de los cuerpos, tipo. Solo voy a hablar con ella. Ok. Calmate, voy a hablar con ella. Ok. Dios mío, déjame mirar esta cámara. ¿Qué es eso? ¿Bailey, esa es tu familia? Sí. Entonces, Bailey, instalamos cámaras todas en tu casa y colocamos una en tu casa. ¿Pusimos dos cámaras en todas las casas? En toda la casa y escondimos una en la habitación de tu mamá. ¿Creen que van a ir a mi habitación esta noche? ¿Qué? Por el cita, boludo. Pará, gordo. Escucha a tu madre. Negro estúpido. Pará. Están suponiendo que el papá tuvo como un trauma, algo. Una secuela de... Es una secuela de lo del accidente, ¿no? Me siento muy sola. Me siento muy sola. Extraño a mi familia, dice. Van a revisar las grabaciones a la mañana. Las de las cámaras que escondieron. Un día de la noche. Un día de la noche. El niño se va a comer. Cala, cala. Regresar la noche. ¿Cómo vamos a dormir en esta casa después de ver el cara de ese chau? ¿Cómo vamos a dormir en esta casa después de ver la cara de ese chau? ¿Algo está mal con él? Dice, que tuvo un accidente y que, bueno, claramente algo le pasó, ¿por qué te parece tan extraño a su cara? ¿Por qué te causa gracia a su cara? Me encanta, siempre este, el colorado, descubre todo, y el otro está en un recumple, tipo, tú, un accidente, o sea, ¿qué te pasa con su cara? Es como que le encuentran, le quiero buscar la lógica, si, 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 o sea, van a dormirlo, básicamente El youtuber, o sea, dormí con la cámara en la mano Están durmiendo juntitos, boludo Si, yo estaría así, boludo, tipo, ¿por qué le cae que estamos los dos? Pero todo cagado de miedo, tipo Y Rommel, él estaría en el medio, en el medio, ahí, si, 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 un cucharita, vio Cada hora voy cambiando de lado Cambiando de lado, cada rato Ay, Dios Ay, su madre No, bueno, amigo, eso claramente es por el accidente No, yo no sé, bueno, si podría dormir en esa casa Perdón, Riley, pero Saludo Gracias Va a mirar la grabación esa turbia que tiene Amigo, encima de la canción esa es re turbia Y después de ver el video No, se tilteó, se tilteó No Amigo, se re tilteó Se tilteó, se tilteó Lo mataron de medio No, no le gustó lo que... Mmm, cagaron fuego, amigo, eh Se tilteó mal, posta Ay Amigo, no, es muy grande igual, boludo No, si, si, si Ah, es muy turbio eso, boludo O sea, a mí lo que me da más cagazo esto Es imaginarme la situación tipo real, ¿no? Yo como que me meto en la película Me meto en el papel Imaginate tener un bicho haciendo vueltas por tu casa, tipo Si, si, si Por más que sea ficticio y no exista, bueno La idea del terror es esa Ay No Cagó fuego, eh Uh, está en el piso, eh Momento La quedé acá nomás Yo, ¿quélero? Encuentclock Bailey ha estado mensando a mí Creo que algo ha pasado Bailey me estuvo mandando mensajes Algo está mal Dude, Bailey Bro, tienes que encuentrarte, tenemos que ir, ¡vente! Es que quería redormir el bicho Lo voy a ir myself No, se va solo Uh, yo no me quedo durmiendo solo ni en pedo, sabe como me despierto y le digo, vámonos a la mierda Se quedo durmiendo solo, no, no, ni en pedo Bueno, está contando lo que pasó Que se despertó de los mensajes Está blogueando, digamos A ver si está bien la chica No, ¿qué mierda pasó en esa habitación? Yo, no tengo idea de dónde realmente fue Chester Chester ¿Qué es esto? No, 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 perdón, perdón Perdón, perdón, me estoy riendo porque cada vez que Rommel se asusta Tira los auriculares y golpea todo el micrófono Y me causa gracia eso, el video está buenísimo Me hace reír el tarado porque rebolea todos los auriculares, es un cagón Bueno, se tienen que ir, dice Que salgan corriendo de esa casa Creo que ya termina Creo que ya termina acá Dice, fuimos a casa inmediatamente contactamos los amigos y familia Para ver si alguien había escuchado de ella Y nadie respondió Ese es el saludo Muy bueno el video Me gustó mucho más el anterior igualmente Tengo más para ver Nos podríamos ver en las siguientes noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!